¡Suscríbete! 21 de junio, vamos a simular esta previa Vamos con todo a esta previa del partido A ver si le atinamos al marcador real A ver qué pasa, a ver cómo va todo Va a ser un partido bien entretenido Va a ser un partido que va a gustar mucho Espero, va a ser un partido con muchas emociones Porque después de mucho tiempo Volvemos a grabar partidos aquí de FIFA 20 Me gustaba grabar partidos de la Liga Chilena Pero con el coronavirus, Chile Estamos ahí todavía, todavía no tenemos ninguna actividad Así que vamos a volver a Europa Específicamente a la Liga Con algunos partidos, sobre todo los partidos del día domingo Vamos a escoger uno al azar Esta vez escogí este del Valencia vs el Osasuna Que espero que lo disfruten Porque yo lo voy a jugar a Concho En esta vez vamos a jugar con el Valencia Vamos a ver qué pasa, cómo se mueven los jugadores en la cancha Vamos a ver cómo corren Vamos a ver qué tal sale este partido Y lo vamos a pasar muy bien Incluso aquí tenemos público Porque los partidos reales ya son sin público Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede Vamos a ver quién gana Ganará el Valencia Como estamos aquí en la alineación Terminarán empate Ganará el Osasuna ¿Quién ganará? Podemos hacer nuestro pronóstico aquí en la caja de comentarios Previo al partido Después ya veremos quién ganará Y lo dejaremos por ahí en un comentario fijado Ver quién ganó Pero ahora vamos a disfrutar este partido Espero que estén ansiosos Espero que estén motivados Porque se viene con todo Se viene lo máximo Se viene aquí en su canal favorito El Logo General Games Y comenzamos el primer tiempo La Liga Santander 0 a 0 Valencia versus el Osasuna Vamos, vamos, vamos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa El fútbol se vuelve a jugar El COVID no detiene el deporte El COVID se queda en la casa Tú también Quédate en la casa No salgas Ayudemos con esto Ayudemos con esto Vamos ganando la pelea de a poco Pero No la vamos a perder Por empezar a salir ahora Sobre todo ustedes Nuestros amigos de España Que ya han mejorado bastante la situación No van a cometer un error ahora Que están solucionando las cosas Aquí en Chile La cosa así Lamentablemente estamos en la fase complicada En donde están aumentando los casos Y todo lo demás Pero esperamos que pronto esto mejore también Así que vamos a ver qué pasa Porque el partido está con todo Se nos viene Se nos viene los Osasuna Vamos aquí con todo Mira quién la lleva ahí La lleva Garay Vamos entonces con parejo Parejo se va por la orilla Va corriendo con todo Va a dar un pase Profundidad Torres 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 Va a tirar un centro Quien llega primero Le pegó Le pegó nomás Loquillo Le pegó nomás Y hasta adentro No alcancé ni a ver quién fue el que hizo el gol Pero fue un golazo Una volea perfecta Loquillos Ahí estaba Ahí estaba Tenemos el primer gol Loquillos Miren Miren la jugada Miren la jugada Le ganó ahí Miren esa cámara Ahí Oh A lo Matrix A lo Matrix Me están mostrando ahí una cámara Vamos con todo Golazo Golazo del Valencia Se coloca en ventaja Ahí está Ahí está ¿Quién fue? ¿Quién fue el que hizo el gol? Creo que era el apellido Gómez Maximiliano Gómez Minuto 12 Vamos 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 Que se puso entretenido este partido Continuamos con todo Aquí Se nos viene Se nos viene Los Asuna Con Gallego Aquí va el defensa A bloquear Ahí va Vamos 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 A buscar A buscar Uhhh Le ganó el cabezazo Amigos Aquí se viene con todo Se va con todo Oh 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 Opa Epa 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 Los Killos Aquí viene otra vez Aquí va otra vez Aquí va otra vez Mira, mira como busca este hombre Mira, mira A lo mejor se va con el compañero acá arriba Y este Oh Se le ha quitado No alcanzó a dar el pase atrás No alcanzó a dar el pase atrás Y se nos viene Los Asuna Se nos viene con todo Cuidado Se nos viene un pase abajo García Quiere sacar el centro Pero el defensa Lo está trabando Ahí que llegó primero El cabezazo defensivo Lo tiene el defensa Y se va Se va Parejo No alcanzó ese pase ¿Qué pasó ahí con ese pase? Muy largo Se nos viene otra vez Los Asuna Cuidado ahí Que se está metiendo Y le pegó Un titititirito Nada más Un titititirito Le pegó al arco Qué bien, qué bien Oh, hace tiempo que no Narraba partido Y está emocionante Está emocionante esto Me gusta Loquillo Me gusta Me gusta Me gusta Lo que estamos viendo Me gusta lo que estamos viendo Uh El pase Rebotó en el defensa Otra vez Trato de hacerla Uh ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos viene otra vez García por la orilla Este hombre le está armando La jugada a los Asuna Ese hombre le está armando La jugada a los Asuna Pero mis defensas Están Activadísimos Están on fire Están pero En su mejor momento Aquí simulando este partido Del Valencia Osasuna Domingo 21 de junio Ahí vamos a ver Qué pasa Aquí en la liga Ya no sé Ni qué jornada Estamos jugando Con esto Pero estamos jugando El partido del 21 de junio Cuidado No le pegó El arquero El arquero El arquero Lo hizo muy bien Señor Un 7 para ti Un 7 Aunque se la tiraron A las manos Pero se le pudo haber Rebalado Como mantequilla Muy bien Muy bien Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Cómo continúa Esto Porque Minuto 32 Da que el balón De ahí Bien 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 La tenemos Pasó Pasó No más Pasó No más Pasó No más Calmemos un poco El juego Calmemos un poco El juego Vamos 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 Correa 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 Por arriba Por arriba Por arriba Pasate 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 No alcanzó a pasar Y el defensa Se queda con el balón Vamos con todo A ver qué pasa Oh señores Loquillos Ya llevamos un gol Pero queremos más Queremos más Ahí está Recuerden que estamos jugando En clase mundial Por eso a veces cuesta un poquito Pero este equipo está jugando muy bien Uh 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 Epa 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 Cuidado ahí Cuidado con eso Cuidado con eso Que no nos sorprendan Que no nos sorprendan A correr A correr A correr A correr Eso 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 Miren ese pase Miren ese pase Lo dejó ahí Lo dejó ahí Va a repetir al centro Va a repetir al centro Va a repetir al centro Se le fue el balón Se le fue el balón Y va a repetir al centro De un toquecito de más Y se le fue el balón Aquí en el minuto 40 Miren el tiro Que lo están Repitiendo ahí El casi casi empate Pero el arquero estaba Muy muy atento Vamos a ver Cómo continúa esto Vamos a ver Qué pasa Pum Cabezazo Cabezazo Y la toman otra vez Los Asuna García Otra vez Se viene por la orilla Que le meten Uh uh Le iba a meter el piecito Y no alcanzó Cuidado Cuidado Ese balón Que se le traba El balón Ahí a ese hombre Oh Cómo la quitó Cómo la quitó Parejo La quitó nomás La quitó nomás Aprovecha el espacio Que le dejaron Mira, mira, mira Cómo busca su compañero Mira cómo busca su compañero Este tomó el espacio Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Le va a pegar Rodrigo, le va a pegar Rodrigo Le quita el balón En el último segundo Le quita el balón En el último segundo Cuando ya Ya veía al arquero Superado Le quitó el balón En el último segundo Loquillo Qué mala suerte Eso, qué mala suerte Esa es mala suerte Esa es mala suerte Uh 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 Ahí quedó solo Otra vez Le va a pegar Y el arquero Toma ese balón Fácil Facilito Y se ha terminado El primer tiempo De este gran encuentro De la liga Valencia-Osasuna Domingo 21 de junio Aquí estamos con todo En Europa Simulando este partido Espero que hasta el momento Le esté gustando Estamos colocando Toda la emoción posible Para que lo pasen bien Así que vamos a ver Cómo sigue Esto en el segundo tiempo Ja, ja, ja Vamos loquillos Vamos loquillos Esto continúa Esto continúa Así que Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Está todo listo Todo preparado Tenemos la posesión Tenemos la posesión Han habido pocos tiros al arco Pero ha sido un partido Muy emocionante Así que el segundo tiempo Se viene con todo Se viene con todo Loquillos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver quién gana Hasta el momento Va ganando El Valencia Yo no doy nada por terminado Hasta que el partido termine Porque ya me ha pasado Varias veces Que hay sorpresas En el partido Siempre hay sorpresa En un partido de fútbol Nunca Mira, mira, mira Quedó con el espacio Le pegó fuerte No más Le quedó ahí de nuevo Le quedó, le quedó, le quedó, le quedó Uh, le había pegado increíble Y rebotó en el defensa Que estaba ahí Pero paradísimo Esperando ese balón No encuentra por dónde pasar Otra vez le va a pegar Otra vez le va a pegar Le quitaron el balón de nuevo Justo, justo, justo Cuando tenía La bala cargada en el cañón Uh, la quitó otra vez La quitó otra vez Eso es, mira, mira el pase acá abajo De nuevo, de nuevo, de nuevo Otra vez, otra vez, otra vez Uh, y el defensa ¿Cuánto defensa tienen? Tienen ocho ¿Qué pasó ahí? Están todos en el arco No dejan pasar Están asustados Están asustados Porque el Valencia El Valencia Sigue buscando Mira, mira el pase Profundidad Ahora llegó Ahora llegó Le pega Y rebotó en el defensa Porque no creo que se le haya ido Solo hacia allá No, rebotó en el defensa ¿Qué pasa, loquillos? Partido Minuto, minuto 58 Prácticamente Segundo tiempo Se viene un cambio De los Asuna ¿Qué partido? ¿Qué partido? Mis amigos ¿Qué partido? Vamos a hacer un centro ahí Cortito Uh, llegó primero Casi, casi le ganamos al arquero Casi, casi le ganamos al arquero Eso es Eso es Busca, busca espacio Uh, se le fue el balón Se le está yendo el balón Ahí en esa parte Pero ellos no han tenido El control Pero ¿Qué pasó ahí? Rebotó entre los tres Le estaba dando el balón al otro Y se enredó ahí Uh, se equivocó Se equivocó Se equivocó No más Se equivocó No más Loquillo Y él también Se equivocó Todos se están equivocando En esta parte del partido Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Bien, a correr A correr Dale, dale, dale Dale Gallego No, no, es Soler Soler Gallego lo va persiguiendo Vamos Vamos, mira, mira, mira Quién va por aquí Quién va por aquí Quién va por aquí Gómez, Gómez, Gómez Gómez, le va a pegar de nuevo Gómez, le va a pegar de nuevo Gómez Que mira ya con todo Otro tiro Y salió Salió el segundo gol Le quedó el rebote Le quedó el rebote Loquillo Le quedó el rebote Y a tierra No más ¡Qué golazo, amigos! ¡Qué golazo, loquillos! ¡Qué golazo! Toda la barra salta Baila Grita Se vuelve loca Bueno, solamente pueden hacerlo Por aquí Porque el estadio Real Está vacío Pero aquí tenemos público Aquí pasa de todo Partidazo Vamos a hacer un cambio ahí Excelente Ferran Torres Golazo Minuto 66 Valencia Valencia Uy, 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 uy ¡Epa! ¡Qué buena parada le pegó ahí! Estas defensas Impresionante Aquí con todo Se viene otro cambio Se viene otro cambio De los Asuna Entra Cardona Vamos a ver qué pasa ¡Eh! ¡Oh! Pensé que se la había quitado Pensé que se la había quitado Ya lo estaba celebrando Pero no, pero no, pero no, pero no Se nos viene los Asuna Ahí saliendo la defensa Cabezazo defensivo Tuvimos antes Y ahora seguir corriendo Buscamos espacio Buscamos el compañero Tira el pase Se va solo, se va solo, se va solo Busca el compañero Que va por el medio Lo tiene otra vez Rodrigo, Rodrigo Rodrigo le pega Colocado No más ¡Qué golazo, loquillos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahí está Rodrigo Y el 3 a 0 Del Valencia ¡Qué partido, qué partido! Miren, miren Esa jugada Todo participaron Todo muy bien Todo bonito Todo increíble Vamos a hacer otro cambio Ahí en la de los defensas Necesitamos que estén motivadísimos Muy bien Un golazo Un golazo Se han mandado Nada más que decir Nada más que decir Creo que es un pronóstico Muy probable O me dicen lo contrario No lo sé yo Pero hasta el momento Tenemos una previa Interesante Con un 3 a 0 Del Valencia Partidazo Minuto, minuto, minuto 74 prácticamente Así que Continuamos Continuamos Que hay que buscar más Vamos a ver qué pasa Vamos a ver cómo continúa esto Esas últimas jugadas Estuvieron buenas Esas últimas jugadas Estuvieron buenas Y se mira, mira Cómo lo presiona Lo presiona en la orilla Se nos viene corriendo ese hombre Se nos viene corriendo ese hombre Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Epa, epa Encontró ese espacio El arquero va a salir a cortar No pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se abrieron las aguas ¿Qué se creía Moisés? Abrió a los jugadores ahí Y encontró un espacio enorme Qué golazo Los defensas Se enredaron ahí con el jugador Mira, mira Ahí vienen Y se abren los defensas Dejando un espacio enorme Y el arquero A pesar de que salió No pudo hacer nada Ahí está Ahí está Fue un golazo, sí Tres a uno Valencia Osasuna Partidazo, partidazo Vamos a ver cómo continúa esto Porque todavía puede quedar más ¿Podrían alcanzar Osasuna Y empatar? ¿Podremos hacer otro gol? Vamos a ver qué pasa Cuando queda prácticamente 12 minutos Vamos a ver cómo sigue esto ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, mira, mira Seguimos por aquí Por la orilla ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! A buscar al compañero Eso era, eso era Oh, se metió por ahí Se metió por ahí Le va a pegar fuerte No va a loquillo ¿Qué hizo ese hombre? ¿Qué hizo ese hombre? No me lo creo Miren la que acaba de armar Miren la que acaba de armar Le pegó de una manera impresionante Hizo el amague Hizo el enganche Y le pegó La barra se vuelve loca No lo puede creer La barra que en este momento no está Pero debe de sus casas Deben estar celebrando Oh, pasó entre medio de los dos Y le pegó De una manera increíble El guardia Ahí está Pero Totalmente Impactado de la jugada Porque fue muy increíble Loquillo Ya llevamos un 4 a 1 Un 4 a 1 ¡Qué partido! ¡Qué partido! Estamos viviendo aquí Después de mucho tiempo En el canal Vuelve el fútbol Vuelve la alegría Aquí en el loco General Games Seguimos entonces Desde Chile para el mundo Transmitiendo la liga Eso me faltó decir Al principio del video Pero ahí estamos Desde Chile para el mundo Transmitiendo Este partidito ¡Oh! Se la quitó Se la quitó Se viene de nuevo ¡Uh! ¡Uh! Cuidado ahí Cuidado ahí Que nos sorprenden otra vez Ganó Ganó el defensa Ganó el defensa Como tenía que ser Pero ese no pudo hacer nada Ahí ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Qué le pasó a ese hombre? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Mete al piecito! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! Vamos a hacer otro cambio Ahí el último cambio Que no estaba quedando Ese hombre ya estaba cansado Son los últimos minutos del partido Y el balón que se va muy lejos ¡Uy! Esa cámara estirada Esto es interesante Eso es Eso es Ahí está el cambio Minuto 88 Dirían que están haciendo tiempo Pero no Después de estar ganando Con tanto Con tanta ventaja Esto no es hacer tiempo Vamos a ver Qué pasa aquí Vamos a ver Cómo termina el partido Puede quedar Una o dos jugadas más Y vamos a ver Qué pasa ¡Oh! Ese hombre casi Se quebra la espalda A este partido Le están quedando Tres minutos por jugar ¡Oh! 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 Se metió por ahí Se metió por ahí Se metió por ahí Se metió por ahí ¡Le va a pegar! No vaya El arquero que metió el bracito Loquillo Metió el bracito Encontró el espacio Y le quiso pegar Pudo haber Pasa el compañero Pero no Dijo yo Yo lo hago Y el arquero El arquerito Le dijo ¡No señor! Con un gol basta Con un gol basta Vamos entonces Minuto 92 Esto ya se acabó Tenemos que sacar Este balón de aquí Perfecto Y gana el balón ¡Oh! Esto sigue Sigue el ataque Sigue el ataque Sigue el ataque Del Osasuna Vamos, vamos, vamos Y se ha terminado Loquillo Se ha terminado el partido Se ha terminado Esta previa de la liga Entre Valencia Y el Osasuna Con un interesante 4 a 1 Veamos que nos dice El comentario Llegaron a conseguir El mejor de todos En este compromiso Sí, una victoria Necesitada De este equipo Un equipo que Siempre dijimos Que podía dar más Pero últimamente Está ganando Con lo justo Ahí nomás Ahí nomás No ha dicho Entonces Y ahí ha quedado Esta gran victoria De regreso En la liga Y como siempre Y como me gusta a mí Ahora se vienen Las mejores jugadas Del partido Así que muy atentos Porque este compacto Es muy bueno A mí me gustan Estos compactos Que nos entregan Al final de FIFA 20 Aquí se viene entonces La primera jugada Este golazo Fue muy bueno Porque le pega Un derechazo Al palo Y adentro Y a cobrar Nomás Recuerden que este es El partido Del domingo 21 De este domingo 21 De junio Que lo estamos simulando Antes del partido Real Así que vamos a ver Si atinamos Al marcador O atinamos Con el ganador Ahí está Entonces El segundo gol El segundo golazo Nomás Loquillos Que golazo Que golazo Y aquí que tenemos Mira mira Esa jugada fue muy buena También porque Triangularon muy bien El espacio ahí Entre los defensas Y el tiro colocado Perfecto Increíble Un golazo Un golazo Y aquí seguimos Entonces Mira 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 que tenemos por aquí Esta jugada también De ellos fue muy buena Tocaron muy bien Los defensas Nada que hacer Y a cobrar Guau Un compacto de goles Muy bueno Muy 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 bueno Y debería quedar todavía Un gol más Aquí está Minuto 81 Y se viene esa jugada Increíble De este jugadorazo Que hizo el enganche Y le pegó al arco Así que mientras tanto Loquillos Yo ya me empiezo A despedir Mi nombre es Gerardo El Loco Geral Y esto ha sido El Loco Geral Games Adiós